Y ven luces y estadios llenos y plataformas gigantes y eso es lo que anhelan tener, pero no se dan cuenta que se tardó Marcos Witt 25 años de estarle taloneando. Mis primeros públicos eran 5, 10 personas, 2 o 3 perros, varias cucarachas. La gente no se acuerda de eso porque no lo vivió como lo viví yo. Son 25 años de fidelidad, de permanencia, de estabilidad, de estar dándole. Pero encima de eso, búsquese un buen maestro, métase a estudiar, aprenda música, aprenda a ser bueno en su arte, no sea mediocre. No se vale usted por la opinión de sus amigos, porque sus amigos no quieren a usted y le van a decir que usted canta hermoso y todos los demás van a decirle la verdad. Usted encima de que si sus amigos le están diciendo que canta hermoso, váyase a un maestro de canto para saber si usted canta hermoso o no. En otras palabras, busque la perseverancia, busque la excelencia, sea fiel a lo poco y Dios ve esas cualidades y las exporta. Y cuando Dios exporta el talento, eso es lo que estamos deseando, que Dios lo impulse, no uno.